Hola gente de YouTube, disculpen por no subir videos debido a que estaba jugando a Transformice y tuve un mal día. Voy a varios jugadores insultando a otros, incluyendo a mi, osea a mi ratón, no me dejan otra opción que reportarlos ante los moderadores. Si ustedes también fueron otra opción y les pasa lo mismo que me pasó a mi, reportenlos, no se dejen caer en los insultos, tengan cuidado por si ven a alguien insultarles. Eso era todo lo que quería decir. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, compartan, suscríbanse en el canal. Hasta que ustedes piden en YouTube. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.